Cuando algo se despierta viene con una acción Hay muchos que Dios le dio palabra se levantaron pero no se despertaron Despertaron a un profeta Cuando Dios despierta a un profeta viene a interrumpir un ciclo de malicia Viene a interrumpir un ciclo de maldad Viene a interrumpir un ciclo de una atmósfera dañina De un espíritu religioso antagónico De un espíritu acusador Viene a establecer una palabra Viene a sacudir en siendo demonio que haya escondido Lo sacude a alguien tiene que entender lo que estoy hablando En otras palabras la duda te cierra la boca Pero la fe te la abre Porque tú crees que hay cristianos que todavía en el 2022 No se han callado todavía Lento ni le pido dones yo le pido presencia Porque su presencia es eterna Su presencia es eterna Lucas capítulo 1 verso 26 Si usted lo tiene diga un fuerte amén Dice de la manera siguiente Al sexto mes el ángel quien El ángel quien No el ángel de la guardia O de la guardia como usted le quiera llamar El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada Con un varón que se llamaba José De la casa de David Y el nombre de la virgen Era María Como se llamaba la virgen María Y entrando el Y entrando el ángel En donde ella estaba Dijo salve Como dijo Como dijo Salve Muy favorecida El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Mas ella cuando le vio se turbó Porque sus palabras Por sus palabras Y pensaba Que salutación sería esta Entonces el ángel Le dijo María No temas Porque has hallado gracia Delante de Dios Y ahora Concebirás en tu vientre Y darás a luz Un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Llamarás su nombre Que Llamarás su nombre Que Vamos dígalo más fuerte Porque ese nombre es poderoso Llamarás su nombre Que Jesús Tome asiento Lo que Tiene en su silla Si me pueden traer Un poquito de agua Que no esté fría Por favor Hoy quiero Hablar Con el tema Despertaron A un profeta Diga conmigo Despertaron A un profeta Entre los cinco ministerios Establecido Conforme a la escritura Que podemos encontrar El apóstol El pastor El evangelista El maestro El profeta Pudiéramos Hablar del evangelista Porque estamos Al aire libre Pudiéramos hablar Del pastor Porque sé que aquí Hay muchas ovejas Pero quiero hablar Del profeta Porque es tan importante Conocer lo profético Porque es tan importante Descifrar lo profético Porque un profeta A través De lo que Dios Le muestra Le habla Le ministra Le imparte Es allí donde Se encuentran Los designios De un país De una ciudad De una provincia De un municipio De una iglesia De una persona De una familia De un ministerio Porque el profeta Revela El corazón De Dios La intención Del corazón De Dios Y no quiero Traer un estudio Porque No estamos Aquí para traer Un estudio Que usted se vaya A dormir Quiero traerle Una palabra profética Que el Espíritu Santo Imprenó En mi espíritu Y hoy quiero impartirla Con gente hambrienta De Dios Si usted está hambriento Levante la mano Y salude ahí En el espíritu Diga conmigo Despertaron A un profeta Vamos Dígalo más fuerte Despertaron A un profeta Voy a solicitar Si por favor Me pueden poner La luz Fija Azules Para que no Me distraiga Este movimiento Lo profético Es un lenguaje De fe Lo profético Es una declaración De fe Lo profético Revela Lo oculto Lo profético Trae a la luz La intención De Dios Para la humanidad Lo profético Trae orden Y pone todo Y pone todo En su lugar Cuando nosotros Desciframos la palabra Profético Hay una connotación Muy poderosa Y muy sublime Muy celestial Como diría Como diría un amigo Mío Porque cuando usted Analiza la palabra Pro Es el término Delante Que significa Pro Que significa Pro Delante Es por eso Que cuando una persona Se hace Profesional En lo que hace Ese título De profesión Lo identifica Y esa persona Cuando camina En vez de usted Ver su semblante Lo identifica Con su profesión Profesor Profesión Profesión De ciencia Profesión De arquitectura Profesión Como abogado Profesión Como arquitecto Profesión Como pastor Porque también El ser un pastor Es como una profesión De hecho Cuando usted viene Al evangelio Usted hace Profesión De fe Entonces Lo profético Se deriva De la fe Por eso Se identifica Pro Fe Tico Pro Delante Fe Es la parte Invisible Es la parte Sobrenatural Es la parte Que el hombre Desconoce Es la parte Que el hombre No sabe todavía Porque no ha sido Concebido Por el Espíritu Santo En un profeta Para declararlo A una nación A un pueblo A un municipio A una persona El término Tico Tiene que ver Con la persona Quien va a ser Depositada La palabra En otras palabras Cuando hablamos Del término Profético Esto significa Que hay una verdad Oculta Que va a ser Revelada Para que esa verdad Camine contigo Mientras tú Transita En otras palabras Esa verdad Camina Delante De ti En una ocasión Un brujo Hechicero Fue a mi iglesia Y me dijo Yo he hecho de todo Para que usted Cierren esta iglesia He hecho de todo Para que cancelen Esta iglesia He hecho de todo Para que usted Se enferme Y que pasen cosas Y que la gente Y que la gente Se vaya Los líderes Se vayan Y yo le dije Yo lo siento Pero la razón Es que yo No estoy delante Alguien tiene Que atrapar Esto aquí Por favor Alguien tiene Que atrapar Esto aquí Lo profético Se pone Delante El que camina Bajo una unción Profética No se defiende Lo defiende El cielo El que camina Bajo una unción Profética Es Dios Que mete la mano Por él Es Dios Que mete la mano Por él Yo siento Que aquí hay alguien Que Dios Lo está defendiendo Si hay alguien Que Dios Metió la mano Por él Hay alguien Que Dios Metió la mano Por ella Cosca el que está Tú le diles Camina confiado Que no eres tú Que va adelante Dile, dile, dile Camina confiado Que no eres tú Que va adelante Entonces Mire esto Mire esto Mire esto Daniel El profeta Daniel Revela Que Gabriel Que le dio un mensaje En una ocasión Mientras él esperaba 21 días La respuesta Daniel es el único Que habla Y dice Gabriel Que siempre está Delante De la presencia De Dios O sea Él nunca Da un mensaje Por emoción Él da un mensaje Conforme A lo que Dios Le imparte Ve lleve esta respuesta Daniel Ve lleve esta respuesta Esa ciudad Ve lleve esta respuesta En otras palabras Las personas Que habitan Y caminan En la presencia De Dios Tienen legalidad Para soltar Una palabra profética Por eso Cuando tú analizas Las escrituras Elías dice En cuya presencia Estoy Que no lloverá En cuya presencia Estoy Gabriel Le dice a Zacarías Yo soy Gabriel Que estoy Delante De Dios En otras palabras Lo profético Es tan delicado Que usted no puede Permitir que nadie Le dé palabra profética A menos que dé fruto Que ese hombre De Dios Esa mujer De Dios Camina en la presencia De Dios Porque el que camina Bajo la presencia De Dios Esa palabra Viene direccionada Del cielo Esa palabra No está bajo emoción Esa palabra No está Por lo que está mirando Sino por lo que Dios Habló Y por lo que Dios Profetizó Ay, 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 ay Diga conmigo Presencia Por eso estoy hablando Con el tema Despertaron A un profeta Entonces Que significa Despertar Significa Accionar Dios me dijo Que hay muchos De ustedes Aquí Que le va a despertar Una área Ministerial Dormida Y tenga en cuenta Que cuando algo Se despierta Da problema Cuando algo Se despierta Viene con una Acción Hay muchos Que Dios Le dio palabra Se levantaron Pero no se Despertaron Porque lo profético Te despierta Hay gente Hay gente Que se levantan Y se quedan En la cama Pero cuando Dios Te despierta Es para que Tu acciones Por eso Samuel No entendía Que mientras Dios Le estaba hablando Es lo que quería Despertar Lo profético Dentro de él Y hay alguien Hay alguien Que Dios Le va a despertar Los proféticos Que llevan Ay diablito Prepárate Sataná El infierno Prepárate Porque hay alguien Aquí que camina Bajo una palabra Profética Y lo profético Se establece Lo profético Camina adelante Lo profético Lo profético Define Lo profético Trae acción Toca al que está A tu lado Y dile Donde me ves Ahora No me vas a ver Mañana Porque lo profético Te mueve De un lugar Y te dimensiona En otro Hay gente Que le tendrás Que decir Bye bye Pero por qué Es que tú no quieres Soportar Lo que yo quiero Soportar allí Así que yo voy Por más Yo voy por todo Yo voy por una Gloria mayor Aquí no hay miedo Aquí no hay miedo Alguien está listo Para esto Ustedes tienen que Provocarme a mí aquí Alguien está listo Para esto Por favor Mire esto Mire esto Despertar Significa Interrupción Del sueño Hay muchos De ustedes Que se estaban Soñando Con algo bueno Y cuando despertaron Se quisieron acostar Para tratar De volver A eso que estaban Soñando Y nunca lo pudieron Encontrar Lo que pasa es Que cuando Dios Te despierta Te interrumpe Lo voy a repetir Cuando Dios Te despierta Te interrumpe Como así Pastor Sencillo Cuando Jesús Le dice a Satanás Apártate de mí Cuando le dice a Pedro Apártate de mí Satanás Lo que Jesús Le está interrumpiendo Los planes Que el diablo Tenía En contra De Pedro Alguien tiene Que entender Eso aquí Cuando Jesús Le dice Aquel niño Que le llevaba Muerto Levántate Lo que le está Diciendo a la muerte Discúlpame Pero hay una interrupción Aquí Cuando Jesús Le dice a Lázaro Sal fuera Lo que Jesús Está interrumpiendo El ciclo Del alma Que iba a un lugar De reposo De descanso Y esa alma Tuvo que regresar Porque alguien Con una palabra Mayor Le habló Acá Acá Y yo vengo A decirle a alguien De parte de Dios Que si a ti Te dieron una palabra Profética Lo que está Dormiendo En el mundo espiritual Se va a devolver Se va a devolver Se va a devolver Yo siento Que hay niveles De unción Que están regresando Yo siento Que hay niveles De gloria Que están regresando Yo siento Que hay manifestaciones De gloria Aquí en consuelo Que van a regresar Porque alguien Con autoridad Le habló Porque al que está Tú le dile Habla con autoridad Vamos dile Dile Deje esa flojera Que tiene A los demonios No se le dice Por favor Salgan del cuerpo A los demonios Se le dice Van para afuera Y se acabó Van para afuera Y se acabó Habrá alguien Con autoridad Aquí Habrá alguien Con autoridad Aquí Habrá alguien Con autoridad Aquí Diga conmigo Diga conmigo Los proféticos Vamos Diga conmigo Los proféticos Los proféticos Te unifica A Dios Y al cielo Y esto Que voy a decir Ahora Va a incomodar A dos o tres Pero si usted Me provoca Yo lo suelto Lo profético Te separa De lo carnal Y del carnal Por eso El chismoso Cuando llega A un lugar O cuando tú Llegas a un lugar Y es chismoso Le dice Bienvenido Pero cuando llegó Un espiritual Se pone incómodo Y dice Espérate Que aquí Se acabó El chisme Aquí se acabó La crítica Aquí se acabó Toda malicia Del diablo Yo siento Que hay alguien Que Dios Está activando En el espíritu Aquí Yo siento Que Dios Está activando A alguien Diga conmigo Los proféticos ¿Cuál es el miedo De los impíos? ¿Cuál es el miedo De los impíos? Que cuando se convierten Ellos temen Dejar el mundo Pero lo que ellos No saben Es que cuando ellos Se convierten Es el mundo Que lo deja ellos Es el mundo Que dice No puedo Con ese cuerpo Glorificado Lleno de cambio Y de restauración Diga conmigo Lo profético Vamos Diga conmigo Lo profético Si habláramos El lenguaje Profético Si entendiéramos Lo profético Nuestras iglesias No volverían A ser las mismas Porque lo profético Es lo que revela Lo oculto Pero no para Avergonzar Sino para Restaurar Porque hay profetas Que dicen Dios me reveló Esto Dios me reveló Aquello Pero ahí se quedan Cuando el profeta Dios les revela Tu pecado También les revela Tu restauración Se pusieron Dos o tres Serios Aquí en esta hora Entonces lo profético Te abre los ojos Lo profético Despierta Lo que tú Traes dormido Y solo Por revelación Se recibe Lo profético Primera de Reyes Capítulo 17 Verso 24 Revele y dice Que la palabra Está en tu boca En otras palabras Lo profético Está aquí Donde está lo profético Donde está lo profético Lo profético No está en tus manos No está en tus pies Lo profético Está aquí Lo que tú declaras Lo que tú hablas Lo que tú enseñas Lo que tú profesas Lo que tú profetizas Es aquí Que está Lo profético Es por eso Que cuando hablamos Del nacimiento De Jesús Hubo alguien Que nació Primero que Jesús Y fue Juan el Bautista Y cuando Juan el Bautista Nació Hubo un encuentro Anterior Con el papá De Juan el Bautista Llamado Zacarías Y cuando Dios Quiso hablar Con Zacarías Porque era el sumo Sacerdote de turno Se puso Muy quejumbroso Y sabe lo que hizo Dios Lo enmudeció No quiero herir A ninguna persona No quiero hacerlo Sentir mal Pero hay muchos Que no fue que dejaron De sonar O que nadie lo escuche Que Dios Le cerró la boca Pastor Y por qué Dios Le cerró la boca A Zacarías Porque la duda Te cierra la boca La fe Te la abre Sabe uno de los escritos De las costumbres Sacerdotales Escrito sagrado Establece Según la costumbre Sacerdotal Que no todo el mundo Tenía ese acceso A tener en su mano Esos escritos Y los escritos Sacerdotales Decían La costumbre Decía pastores Decía Que cuando el Espíritu Santo Iba a hablar A través de un sumo Sacerdote Le tomaba las cuerdas Vocales Y podía Hablar con Dios Que podía hacer Que podía hacer Hablar con Dios Y según esa costumbre Dice Que para Sacaría Volver a hablar No volver a profetizar Porque Sacaría Nunca volvió a profetizar Quien profetizó Fue su hijo En su lugar Y cuando Sacaría Habló Tuvo que escribir En tabla Dios mío Perdóname Y fue donde Pudo recobrar La voz Pero es ahí Donde nace Un profeta Por eso estoy hablando Con el tema Despertaron A un profeta Cuando Dios Despierta A un profeta Viene a interrumpir Un ciclo De malicia Viene a interrumpir Un ciclo De maldad Viene a interrumpir Un ciclo De una atmósfera Dañina De un espíritu Religioso Antagónico De un espíritu Acusador Viene a establecer Una palabra Viene a sacudir En siendo demonio Que haya escondido Lo sacude Alguien tiene que entender Lo que estoy hablando En otras palabras La duda Te cierra la boca Pero la fe Te la abre Porque tú crees Que hay cristianos Que todavía En el 2022 No se han callado Todavía Porque no le tienen Miedo al sistema Porque no le tienen Miedo a la enfermedad Porque no le tienen Miedo a las acusaciones Cargan una voz Profética Profetiza Sobre tu casa Profetiza Sobre tu familia Profetiza Sobre tus hijos Profetiza 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 En tu boca Hay vida En tu boca Hay verdad Toca al que está A tu lado Y dile Profetiza Vamos dile Al que está A tu lado Profetiza Vamos Díselo en serio Dile Profetiza Entonces así Se mueve Lo profético Cuando Juan el Bautista Empieza a profetizar Le hablaba A una generación Incrédula Yo le tengo Una noticia A ustedes Y cuando digo La madre De los pecados No me refiero A la mujer Es la raíz De donde vienen Todas las cosas La madre De los pecados Es la incredulidad Lo que llevó A crucificar A Jesús Fue la incredulidad Lo que corta Los milagros Es la incredulidad Lo que corta La manifestación Es la incredulidad Y cuando El alcance El ángel Llega Gabriel A dar una noticia Si usted observa Vio a María Y le dice Salve Sabemos que María No salva Entonces El ángel Se encuentra Que hay un Nacimiento Una llegada Anticipada Y preste atención Porque esto Es muy fuerte Quienes Sabían Que tenían A un profeta Que venía A revolucionar Naciones Solo María Y José Hay veces Hay veces Que lo que ustedes Cargan De parte De Dios Muchas veces Solo ustedes Lo conocen Entonces tú dices Y por qué Y por qué me rechazan Y por qué No creen En mi llamado Y por qué No me apoyan Y por qué No creen En mí Primer punto Lo que tú Cargas todavía Nadie lo conoce Pero tú sí Tú eres El mejor aliado De lo profético En tu bien Alguien tiene Que atrapar esto Porque tú Estás esperando La aprobación De la gente Cuando el cielo Te aprobó Hace rato Si no No te hubiese Puesto algo Aquí en el mundo Espiritual Yo vengo A activar A alguien De parte De Dios Yo vengo A activar Un profeta Cuando María Yo quiero Una mujer De fe Una mujer Loca Que suba Aquí arriba Una mujer De fe Rápido Una mujer De fe Alguien Una mujer De fe Rápido Ahí viene Una Ahí viene Una Ayúdala A subir Ahí Ayúdala A subir Con cuidado Ayúdala A subir Bueno Llegó Una ya Primero Llegó Vengan las dos También Vengan las dos Tres Se puso bueno Esto Vengan acá Vengan acá Colóquense aquí Con el frente Para allá Colóquense aquí Con el frente Para allá Pónganse la mano Así Pónganse la mano Así Y yo me Yo me imagino A María Caminen Caminen ahí Donde están Yo me imagino A María Caminando en el mercado Comprando fruta Comprando pan Yo me imagino A María Saludando a la gente La gente no sabe Que ahí dentro Hay un profetón Pero María Se sigue moviendo María sigue Caminando Hay gente Que no sabe Lo que tú tienes Pero Dios te dice Sigue caminando Sigue caminando Sigue caminando Sigue caminando Sigue Agarra la que le cayó La unción Sigue caminando Agarra la que le cayó La unción Dios mío Dios mío Que nube Allá atrás Agarra la que le cayó La unción Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Sigue caminando Hay algo en tu piel Sigue caminando Ten si Sigue caminando Sigue caminando Siento gloria aquí Siento contracciones Yo he de aquí Mire ese niño Bajo la gloria Mire ese niño Bajo la gloria Yo no sé Pero esta palabra Va a sacar a dos o tres De comunión La suelto o no la suelto La suelto o no la suelto No le diga a nadie Que tú eres profeta No le diga a nadie Que tú eres evangelista No le diga a nadie Que tú eres apóstol No le diga a nadie Que tú eres levita Cuando el niño Nazca la gente Vas a Cuando lo que tú cargas Nazca la gente Vas Dios mío Siento gloria aquí Hay un interrumpir Pastores Hay un interrumpir De gloria aquí Haga seña Haga seña Sí, haga seña Haga seña Sí, haga seña Héctor Dios mío Dios mío Pero qué unción Ahí está Dios libertando Ahí está Dios Restaurando Ahí está el poder De Dios abrando Dale libertad Consuelo Dale libertad Que se movió Se despertó Se despertó Se despertó Hay una mujer Que está sanada Siendo sanada Hay un hombre Que está siendo Levantado y restaurado Ahora Dale un aplauso Al Señor Siéntese Que no he terminado Todavía Siéntalo Siéntalo Muévanla de ahí Muévanla de ahí Por favor Muévanla Tengo que darte Esta palabra Porque si no Soy un irresponsable Cuando Jesús Le dice a Pedro Que Satanás Quería Un plan Contra Pedro Jesús le dice Apártate De mí Satanás Diga conmigo Después de No pero después De esta gloria Que le cayó No se escuchó Diga conmigo Después de Escuche esto Por favor Porque la gloria Que está aquí No se va Ahora Vino a impregnar A alguien Y lo que sobre Se va Por eso Jesús Siempre le decía A los discípulos Lo que sobre Guarden Después que Jesús Le declara Esa palabra A Pedro Cuáles fueron Las dimensiones De gloria Que experimentó Pedro Transfiguración Pudo ver a Jesús Transfigurado Fue donde Jesús le dijo Después de decirle Tres veces me ama Preguntarle Jesús le dice Pastorea Mis ovejas Luego en el mensaje De Pentecosté Que usted se sabe La historia Se convirtieron Miles Luego Pedro Con Juan No Juan Con Pedro Pedro Con Juan Levantan Al cojo De la hermosa Luego Cornelio Está en su casa Que quiere recibir Al Espíritu Santo Y un ángel Se le revela A Pedro Después de Diga conmigo Después de una Interrupción Después que Después que Hay un silencio Muy peligroso Ahora Después de Jesús lo marcó Con una palabra Tenga cuidado Con lo que usted Suelta de la boca Porque así como Puedes levantar A alguien Lo puedes destruir Un profeta Es peligroso Con lo que Declara Y ojo Y voy Un poquito A molestar La filosofía De alguna Persona Aquí Pero hay Muchos Que dicen Que un profeta Es la boca De Dios En la tierra Eso es mentira La boca De Dios En la tierra Es el Espíritu Santo ¿Cómo así? Sí Porque hubieron Gente Que nunca Le habló Un profeta Y están De pie Hoy Todavía Hay gente Que nunca Un profeta Le ha soltado Una palabra Pero sola Con Dios Solo con Dios Sola con Dios Guerrean Pelean Batallan Hay gente Que nadie Lo conoce En la iglesia Calladito Pero están De pie Están Firme Ay Ay Alguien Tiene que Recibir Esta palabra ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Se le apareció En el secreto Porque el primer Punto Para descubrir Los secretos Es donde Para descubrir Los proféticos Es donde Nadie te ve Es donde Nadie te conoce Es donde Nadie sabe De ti Pero allí Se está Revelando La gloria Allí Se está Revelando El Espíritu Santo Diga conmigo Si el profeta No me toca Vamos Diga conmigo Si el profeta No me toca Si el profeta No me toca Yo sé Donde busca Esa gloria Yo sé Donde busca Esa unción Yo sé Donde busca Ese Espíritu Santo Ay Hay una mujer Aquí que se levanta Hay un hombre Que se levanta Y dice Yo sé Donde buscarlo Yo sé Donde buscarlo Yo sé Donde buscarlo Escuche bien Por favor Porque esto Es muy fuerte Lo que voy a soltar Adán Vivía En lo profético Un profeta No ora Para escuchar La voz de Dios Un profeta Ora Desde el lugar Donde se escucha La voz de Dios Hay muchos de ustedes Que cada vez que tienen Una necesidad Se van Se van De rodillas Y es probable Que una noche Tú oraste Y a la semana Sea que Dios Te conteste Es decir Dios te puede sorprender Comiéndote Algo rico Dios te puede sorprender Compartiendo Con unas amistades Despertaron A un profeta Diga conmigo Despertado A un profeta Cuando Dios Despierta A un profeta El diablo Se pone así Porque lo profético Trae orden Y al diablo Le gusta el desorden Lo profético Alinea Dios mío Siento presencia De Dios aquí Escucha esto iglesia Porque esta palabra Viene a despertar A alguien en el espíritu Hay gente Que después de este día No van a ser la misma Hay gente Que sus iglesias Pastores Sus iglesias Después de este día No van a ser la misma Y el que no pudo llegar La noticia Le va a llegar Porque lo profético Nadie lo puede detener Después que es soltado Lo profético Después que se suelta Nadie lo puede detener Es por eso Que cuando Adán Está en el huerto Está en un lugar Profético Y ojo Y oído también Porque Dios Creó Adán Sin edad En la Biblia No vas a encontrar La edad De Adán Pero si vas a encontrar La edad De Jesús No lo busques En los escritos Hebreos Tampoco No lo vas a encontrar En la Torah No lo vas a encontrar Porque Adán Porque Adán Fue creado En el lugar Desde la eternidad Que te estoy enseñando Con eso Que por eso fue Que Jesús No vino Como el segundo Abraham No vino Como el segundo Isaac No vino Como el segundo Jacob Vino como el segundo Adán ¿Por qué? Porque Adán Se le entregó Eternidad Abraham Se le entregó Tierra A David Se le entregó Reino A Jó Se le entregó Riqueza A Jó Se le entregó Bienes Pero Adán Se le entregó El universo Entero Entonces Jesús Llegó Para recuperarlo Todo Dios mío Siento gloria Aquí Siento gloria Aquí Siento gloria Aquí Siento gloria Aquí Hay alguien Que tiene que entender Que en Cristo Nos recuperamos La bendición De Abraham Nos recuperamos La bendición De Jacob Nos recuperamos La bendición De Isaac De Abril Pozo Recuperamos Lo que Adán Perdió Por eso Que desde que Adán Sale del huerto La edad Le cayó encima Y ya era limitado Por eso Cuando yo me voy De rodillas Yo no le pido A Dios talento Ni le pido dones Yo le pido Presencia Porque su presencia Es eterna Su presencia Es eterna Su presencia Es eterna Pastor Que tú me quieras Decir con eso Que si el diablo No te pudo destruir En esta vida Mucho menos Es la otra Mucho menos Es la otra Mucho menos En la Diga conmigo Eternidad Entonces lo profético Bajito chicos Bajito Lo profético Trae Un orden En la crisis Donde estamos Ahora mismo Es cuando necesitamos Un profeta Y lo que voy a decir Ahora Es muy peligroso La mayoría De los profetas Que Dios levantó Lo levantó En medio De un caos Pastor Ha muerto Mucha gente Amada Querida Claro Duele Pastor Usted quiere Que esta pandemia Se termine Se vaya No Tranquilo Que a los profetas Nadie le cae bien Tranquilo Lo que pasa es Que desde que Empezó esta pandemia Se levantaron Muchos ministerios Que ustedes nunca Conocían Se levantaron Profetas Que ustedes nunca Sabían Se levantaron Adoradores Y evangelistas Que ustedes nunca Sabían Lo que te estoy Diciendo es Que la crisis Parió ministerios Grandes Y poderosos La crisis Nunca viene Sola Dios mío Alguien tiene Que sacudirse Con esta palabra Aquí Yo vengo A decirle A alguien Que esa crisis Que estás Experimentando Estamos a punto De manifestar Una gloria Grande Una gloria Poderosa Algo se va A manifestar En tu crisis En los otros Tiempos Dios fue Que terminó Con muchas Pandemias Y lo volverá A ser Esta vez De la noche A la mañana Todo desaparecerá Porque nadie Puede con Dios Pastores Nadie puede Con Dios Líderes Evangelistas Iglesia Nadie puede Con Dios Y cuando el hombre Un mundano Quiere acercarse A Dios Dios se le revela Lava Dios Si puede A esta hora Nadie puede Con Dios Dije que Nadie puede Con Dios Él va Adelante De ti Dale un aplauso Al Señor Lo profético Y ya estoy Terminando Para entrar En un nivel De administración Isaías Isaías Dios lo levantó Para un tiempo De ignorancia Isaías Dice Mis pueblos Perecidos Porque le faltó Conocimiento A Isaías Dios lo levantó Cuando la verdadera Adoración Se había perdido Por eso Cuando el ve Los serafines Que dicen Santo Lo ve adorando Y serafín Significa Un ser Ardiente Quizás tú no eres Un adorador Como Blessing Music Pero eres Un adorador Que adora Como un ser Ardiente Ojo Y oído También Porque los Más Privilegiados Son Los que Abren su boca Y adoran A Dios Porque cuando Isaías Lo vio Dice Que lo vio Por encima Nadie puede Estar por encima De Dios Pero Isaías Lo vio Por encima Tenían Seis alas Con dos Volaban Con dos Cubrían Sus pies Y con dos Cubrían Su rostro Lo que Isaías Está revelando Aún ellos Estando encima Hay demasiada Gloria Tienen que Taparse Cuando tú Adora a Dios Tú lo que Le estás diciendo No soy Merecedor De ti Pero aquí Estoy Adorándote Aquí estoy Glorificándote Aquí estoy Exaltando tu Nombre Habrá un Adorador Habrá un Adorador Ardiente Aquí Habrá un Adorador Ardiente Aquí A Joel Dios Lo levantó Cuando todo Se estaba Secando El aceite Se secó El grano Se secó El manzano Se secó La higuera Se secó Delante De nuestros ojos Dice Joel Todo se estaba Secando Y él le habla A los ancianos A los de mucha Sabiduría A los pastores A los ministros Que merecen Mucho respeto Y le dicen Ey Vuelvan Al cilicio Te dije Que a los profetas No le cae bien Todo el mundo Ey Vuelvan A las vigilias Ey Vuelvan A la oración Ey Vuelvan A las campañas Que hay mucho Teteo Se fueron Dos o tres Aquí Oh pero los impíos No se están evangelizando A nosotros Y que es lo que está pasando La iglesia Tiene que ir a la calle Si nos quieren prohibir Reunirnos en un templo Pues vamos para afuera A llevar a Jesús Vamos para afuera A predicar a Cristo Vamos para afuera A ser campañas Y después De estas cosas Y después de estas cosas Derramaré Es que Dios no derrama Sobre alguien quieto Dios derrama Avivamiento Sobre un loco En el espíritu Pastores Se los voy a decir Con amor y calmado A veces hay que Volverse loco En el espíritu Porque solo Los locos En el espíritu Ven avivamiento Un grupo En el año 90 En Argentina Un grupo En el año 90 En Argentina De jóvenes Se arrodillaron En una pared Y empezaron a llorar Y llora Y llora Y llora Y eso era llora Y llora Y llora Y llora Y llora Y llora Un río de lágrimas Y por qué Estaban orando Por la delincuencia Tres meses después Los peores Delincuentes De repente Evangelistas Misioneros Profetas Pastores Y tú Y tú crees Que va a ser fácil Un avivamiento Hay que botar Muchas lágrimas Hay que dar Muchas rodillas Hay que volverse Loco Y yo no sé Si suelte esto Pero voy a Voy a molestar A dos o tres No sé si suelte esto Aquí Pero hacen Unos años atrás En la Isidro Barro A la una y pico De la madrugada Salí con dos amigos Míos Hay uno que vive En consuelo todavía Y hay otro Que ya se fue De consuelo Vive en otro país Y salimos a la una y pico De la madrugada Nos vestimos de blanco Y empezamos a caminar En consuelo Mientras ustedes Muchos de ustedes Estaban durmiendo Nosotros caminando En consuelo Y orando por la gente Que veíamos en la calle Hicimos una locura Pregúnteme ¿Cuál fue? Empezamos a comprar Picapollo Y cuando compramos Picapollo Cada vez que veíamos Un loco Le orábamos Y le dábamos Un picapollo No te estoy hablando De un sueño No te estoy hablando De una revelación Que le había un éstasis Te estoy hablando De una acción Real Verídica Y mientras caminaba Cada vez que le daba Un picapollo A un loco Le decía Yo soy más loco Que tú 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 La gente La gente quiere hacer Avivamiento Pero está muy calmado Hay que hacer locura En el espíritu Hay que hacer locura En el espíritu Hay un evangelio loco Pero que liberta Hay un evangelio loco Pero que sana Hay un evangelio loco Pero que restaura Habrá un loco En el espíritu Aquí Habrá alguien Que se ponga de pie Y haga una locura Le pasó Le pasó Le pasó Le pasó Le levanta tu mano Hay tres demonios Que quisieron Boicotear el evento Y Dios me dijo háblale y dile Hasta que el profeta no termine Usted no hace nada Levanta tu mano Porque hay dos manifestaciones aquí ahora Milagros Y en ese mismo renglón de milagros Salvación Y dos Liberación, levanta tu mano Ahí, nada más dame un tono Ahí, ahí, quédate, ahí, ahí, quédate Súbelo, ahí Ahí, solo ahí, guitarra, solo ahí, bajo, solo ahí Tócalo Solo ese tono, no me cambie de tono, solo un tono Levanta tu mano Eso es un sonido profético No voy a declarar palabras por unos minutos Y todo el que esté enfermo Dios, no yo Dios lo va a sanar Todo el que esté endemoniado va a ser libre ahora Hay cadenas que se van a romper ahora Hay malicia que se van a romper ahora Hay ataduras que se van a romper ahora Hay gente que va a caer bajo una unción muy poderosa ahora Allí en las gradas hay una unción que se va a meter allá bien fuerte Allí en las gradas hay una unción que se va a meter bien fuerte Prepárense porque hay una unción muy orgánica aquí Hay una unción muy orgánica de parte del Espíritu Santo Todo el que caiga bajo el poder de Dios tráelo al frente Todo el que caiga bajo el poder de Dios tráelo al frente Ahí viene Ahí viene Ahí viene Se manifiesta Se manifiesta Se manifiesta Se manifiesta Se manifiesta Liberación Sanidad 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 Liberación Liberación Sanidad 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 Esa mujer del vestido azul Tráela por favor Esa mujer del vestido azul Porque ella vino por un milagro Tráela, corre Ella vino por un milagro Ella vino por una activación No me prenda humo No me prenda humo porque Siento en el espíritu que mi cuerpo va a empezar a botar humo ahora Mujer levanta tus manos Hay un milagro para ti Está atenta a ella por favor Hay un milagro para ti mujer Tú no llegaste de tan lejos Para llegar simplemente a este lugar Hay un milagro para ti Recíbelo 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 En el nombre de Jesús No me importa como te llame No me importa como te llame Hay un nombre Que es sobre todo nombre Que el infierno respeta Y es el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús Recíbelo Ahora Recíbelo Ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Recíbelo 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 Esa mujer que está allá atrás Con la falda roja Tráemela Esa mujer que está allá atrás Con la falda roja Tráemela Hay una unción sobre ella muy fuerte Hay una unción sobre ella muy fuerte Se mueve el Espíritu Santo Se mueve el Espíritu Santo Hay cadenas, tráelos para acá al frente Tráelos para acá al frente Tráelos para acá al frente Hay ministerios que son atuviados Ufa, de repente De repente De repente Sala, soltaron a un profeta aquí Soltaron a un profeta aquí De repente Ufa, de fasa cacayaba Ufa, de fasa cacayaba Ufa, de fasa cacayaba Ufa, de fasa cacay Se mueve la unción Se mueve la unción Se mueve la unción Se mueve la unción Mira ese hombre que está allá con la camisa rosada Tráelos para acá al frente Hay una unción sobre él muy fuerte Y fa, calla Él le pidió a Dios, háblame Él le dijo a Dios, háblame Hay una mujer aquí Que trajo a su hijo, su hija Con fiebre Mujer pasa Corre Porque hay un milagro para Esa criatura Corre Es ella Háblame la subir Corre Háblame la subir Hay una unción profética aquí fluyendo muy fuerte Siento una unción muy fuerte Que se está moviendo Hay gente aquí que está poniendo una demanda En la unción que hay aquí Ufa Muéveme eso hijo Muéveme eso Cuidado Cuidado con eso ahí Saque eso primero Y estará basando Así dice Dios El milagro Que va a suceder aquí Va a activar Otros milagros ¿Cuál es tu nombre? Marta ¿Cómo? Marta Marta ¿Qué pasó? Tú crees en el poder de Dios Tú crees en el poder de Dios Que tú ves aquí Yo veo aceite Recibe En el nombre de Jesús Agarra la criatura por favor rápido Agarra la criatura rápido Ven Agárrala Agarra la criatura por favor Que hay demasiada unción aquí arriba Agárrala Y fa Y fa Calla la boca Hay una unción de milagro Cuidado por ahí Allá Cuidado allá arriba Y fa Calla Caño bajo el poder de Dios Tráela para acá adelante por favor Todo el que caiga bajo el poder de Dios Traelo Hay una unción de sanidad Hay una unción de sanidad Hay una unción de sanidad Hay una guerrera que se levanta Hay una guerrera que se levanta Hay una guerrera que se levanta Hay un guerrero que se levanta Ahí está la unción recibe 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 Hay una mujer aquí Bueno la Biblia dice que Jesús en su ciudad Hizo milagro muy poco Pero hizo Yo no hago los milagros Lo hace el Señor No fue que no hizo Hizo poco Es que el reino nunca dejará De hacer nada Por donde Jesús pasa Algo pasa Hay una mujer aquí Que tiene un diagnóstico Veo cartera negra Con dorado Y tiene el diagnóstico en esa cartera Y ella dijo Yo voy a ir para esa actividad Porque yo creo en el Dios de los milagros Mujer te voy a dar un minuto Corre al frente Pasa con la cartera Y el diagnóstico Siento presencia de Dios Siento presencia de Dios Hay un hombre Hay un hombre que está siendo sanado Ahora me dice el Espíritu Santo De la columna Tiene problema En el disco aquí de la columna Y ahora mismo está sintiendo un ardor Es el Espíritu Santo Que te está tocando Es el Espíritu Santo Que te está tocando Hay un hombre Me muestra el Espíritu Santo Que anoche Exactamente a la una y media De la madrugada Sintió que el corazón Se le iba a salir del pecho Y brincó en la cama Pasa Que hay un milagro para ti Levanta tu mano Hay una unción muy fuerte El Espíritu Santo Está obrando de una forma increíble Lo profético es medio loco Lo profético A veces trae un desorden Pero ese desorden Trae un orden Por eso la Biblia dice Y el Espíritu de Dios Cayó En el aposento alto Y cuando tú has visto Que algo se cae Y queda normal Se rompe Pero lo que se cae del cielo Levanta Lo que está en la tierra Hay una unción de milagro Dios está obrando Levanta tu mano Levanta tu mano Hay una liberación Muy fuerte Sobre esa joven Hay una liberación Muy fuerte El Espíritu Santo Está obrando Siento presencia de Dios Hay cadenas Que se rompen Hay milagros Que Dios hace En el nombre de Jesús Todo dolor en la columna Se va ahora en el nombre de Jesús Todo dolor en la parte del cuello Aquí ahora Se va en el nombre de Jesús Ahora Toda migraña Se va Toda ceguera Toda soltera Se va Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Por la palabra Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Ahora de todos tipos Hay sanidad El Espíritu Santo Empieza a sanar Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Todo diabetes Sale de los cuerpos Abandona el cuerpo Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret Mujer Si estás aquí Con el diagnóstico No temas No te avergüences Hay un milagro para ti El Espíritu Santo Se está moviendo El Espíritu Santo Está obrando Levanten la mano Los que vinieron Por un milagro Todo el que vino Por un milagro Que corra aquí al frente Que corra aquí al frente Todo el que vino Por un milagro Corra Todo el que vino Por un milagro Corra 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 Es usted Hala subir Dios mío Que gloria El que ora Nunca pasa vergüenza Héctor El que ora Nunca pasa vergüenza Siento presencia De Dios Siento presencia De Dios aquí Siento presencia De Dios aquí Guau Levántate mujer Levántate Dame tu cartera Ábrela Saque el diagnóstico Negra Prenda dorada Dile al que está a tu lado Hay un Dios que revela todavía Hay un Dios que revela todavía Agarra esa mujer del vestido verde Que le cayó la unción Está a Dios Mírame a los ojos ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Juana Castro ¿Cómo? Juana Castro Mírame a los ojos Mírame a los ojos Yo he hablado contigo Yo te he mandado algún texto Alguien de mi equipo se ha comunicado contigo Estoy botando humo ahora mismo Cuidado que en cualquier momento camino por los aires Cuidado Hay una unción loca aquí Hay gente de monte aquí Aquí se permite cualquier locura Hay gente de monte Yo no sé lo que Dios va a hacer En abril No en marzo Creo que es abril Voy para África Yo no sé lo que Dios va a hacer Pero la unción que yo recibí en ese monte de aquí de Consuelo Todavía fluye Alaba a Dios si puede en esta hora Lo que tú buscaste en el monte Se va a revelar Lo que tú buscaste en esa habitación Se va a revelar Mírame a los ojos Abre el diagnóstico ¿Qué fue lo que te diagnosticaron? Posible cáncer, aleluya Posible cáncer Tú crees en el poder de Dios ¿Qué tú ves aquí? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Aceite, aleluya ¿Qué ves? Aceite Con ese aceite recibes tu milagro En el nombre de Jesús Recíbelo Ahí está Recíbelo Ahí está Yo no sé pero yo voy a hacer una locura aquí Miren, serio, serio Yo nunca salgo con efectivo Yo nunca salgo con efectivo Nunca salgo con efectivo Cuéntame eso Dilo en voz alta Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil Los cinco mil, tres mil, tres mil, tres mil Dáselo Con razón fue que Dios me dijo Llevar a asco Así te dice Dios Recibe esta ofrenda y esa honra Porque el pan no escaseará en tu casa Y hoy te va doble bendecida Te va con tu milagro En el nombre de Jesús Siento unción de Dios aquí Siento presencia de Dios aquí El Espíritu Santo se mueve Levanta tu mano, levanta tu mano Pastor y porque está dando la espalda Porque Dios me dice Dile al pueblo que no te mire a ti Que me mire a mí Que yo soy Jehová De los ejércitos Yo soy Jesús El Rey de Consuelo El Rey de Consuelo Se llama Jesús Levanta tu mano Dios está obrando Levanta tu mano Diga conmigo, hoy recibo mi sanidad y mi bendición Hoy recibo mi sanidad y mi bendición Hoy lo recibo en el nombre de Jesús No me voy como llegué Me voy con mi milagro Porque esto se trata de creer en Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me declaro sano Por la palabra Toda enfermedad Sale de los cuerpos Ahora, ahora, ahora Me despido De esta enfermedad 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 Soy sano Soy salvo Soy restaurado Soy bendecido Soy próspero Soy protegido Por la sangre de Cristo Amén Amén Grita, grita Para Dios, grita Amén 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 Oh, sí Revisa tu parte afectada Vamos, revisa tu parte afectada Todo el que recibió un milagro Que haga una fila aquí Para testificar ahora Su gloria está cayendo Con esa adoración quiero que fluya Su gloria está descendiendo Todo el que recibió un milagro Que haga la fila aquí por favor Todo el que recibió su milagro Que haga la fila aquí Y le va a satarabasándola Y aquí Dentro de mí No se vaya que Dios no ha terminado No se vaya que Dios no ha terminado No se vaya que Dios no ha terminado No se vaya, no se mueva que Dios no ha terminado Cuidado Porque cuando un profeta te dice que no te vaya Que no te vaya Yo no soy un profeta de nombre Y yo nunca busqué ser el profeta A mí me ungieron Porque el orden profético es Que tú te disciplines en una iglesia Y el pastor te unge y te envía Por eso el que camina en un orden profético Nunca tiene temor Todo el que fue sano Revísese ahora Allí en las gradas Revísese Porque voy a hacer el llamado Y después Voy a orarle a Dios Para que una unción En forma de corriente Les arrope Y usted se vaya para su casa Electrocutado del Espíritu Todo el que fue sanado Revísese Todo el que fue sanado Y haga una fila de este lado Todo el que fue sanado Por favor Revísese Y haga una fila De este lado Levanta tu mano Y dale gracias a Dios Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Por haberme oído Sabía que siempre me oyes Pastor Israel Este es el hombre Que usted llamó Que anoche Se le quería salir El corazón Y vino a testificar Temblando Y acaba de decir Ahora mismo Que Dios ha hecho un milagro Que él sentía Que el corazón Se le quería salir Y él quiere testificar ahora ¿Cuál es tu nombre? Bonnie Gabriel ¿Qué pasó contigo? Anoche A esa misma hora Yo sentí Que el corazón Se me quería salir Y la cama Se movió Y yo pensé Que fue que había algo Fuerte Porque yo Yo le estoy orando A Dios Porque yo sé Que yo no he sido Un buen cristiano Y yo quiero Hacer la cosa bien Ante Dios Y yo quiero Que Dios me ayude Nuevamente Hacer la cosa bien Dame un abrazo Hijo Hay una unción muy hermosa aquí Dentro de mi ¿Dónde está Juan? Juan lo que tú no sabes Es A las seis de la mañana Tú viniste aquí ¿Verdad? A esa hora cayó la lluvia A esa hora me levanté Y escuché Y escuché El ruido En los En los En los De atrás de la casa De mi habitación Y dije Está lloviendo Wow Pero eso apaga La actividad Y le dije A la lluvia Retrocede Y párate Y ahí mismo Me acosté ¿Sabe qué significa eso? Que cuando una Voz profética Le habla a la naturaleza La naturaleza Obedece No porque ese hombre Sea un supernatural Es porque ese hombre Le ha creído Al Dios Todopoderoso Y lo que tú no sabes Es que Dios me dio Una palabra para ti Y Dios me dijo Y me habló Que Dios te va a usar Dios Te va a usar Porque tú tienes Hambre de Dios Tú tienes hambre De hacer las cosas Para Dios de corazón Todo el tiempo Que he estado conmigo A mi lado Siempre ha sido leal Siempre ha sido fiel Y a todo el que conozco Le doy buen testimonio de ti De 21 evangelistas Que andaron con nosotros Unos dos o tres Quedaron Pero tú Fuiste muy leal Y Dios me decía Que hay una transferencia Sobre ti De unción Tan linda Que vas a recorrer El mundo Predicando a Jesús Y Dios te dice Y Dios te dice No te desespere En tu área sentimental Porque soy yo Jehová Que pondré en ti La persona correspondiente Te voy a llevar A muchas naciones Te voy a usar En palabra profética En don de ciencia Y dice el Señor No te preocupes Por los recursos Porque ya están ahí Dios nunca llama a alguien Sin darle los recursos Solo que Dios No te lo puede entregar todavía Para que ese valor Vaya aumentando En ti Ese amor por el Vaya aumentando Recibe la unción Sobre ti En el nombre de Jesús Tócalo Espíritu Santo Con la palabra Dale más Dale más 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 Hasta que no puedas resistir Dale más 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 Porque así como Dios te da más Le impartirá más a otro En el nombre de Jesús de Nazaret Venga acá Míralo bien Pastores mírenlo bien Mírenlo bien Porque lo vas a ver en la televisión predicando Lo vas a escuchar en la radio predicando Lo vas a ver en otras naciones también predicando Escúchalo bien Consuelo Porque Consuelo está impregnado de talento Aquí hay profeta todavía Y más Campeón La unción sobre ti Será como un perfume Te digo más Hasta el día que tú no te hundes aroma Vas a oler Recibe Recibe Una doble porción Recibe Más de lo que tiene Recibe más Más conocimiento Recibe más 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 En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Dale un aplauso al Señor fuerte Alguien más que fue sano Alguien más que fue sano Hazla pasar Siento la presencia de Dios Levante la mano los que no son cristianos Ya voy a terminar Los que no son cristianos Ok Abrame un espacio ahí Todo el que no es cristiano Pase aquí por favor Todo el que no es cristiano Pase aquí Voy a orar por salvación Dios mío que unción Ya mismo terminamos No se mueva No se mueva No me honre a mí Honre la presencia de Dios que está aquí En mi iglesia Nadie se mueve hasta que El padre de la casa da el último amén Pastor Israel Sí Aquí hay una mujer que quiere testificar otro milagro Amén Ella dice que tenía problemas en la columna Y que la barriga se le crecía Y que mientras usted estaba ministrando Ella vio que la barriga le bajó Y la columna se enderezó Ella quiere testificar Ese repetimiento La fibra El balón